¡Suscríbete al canal! Gracias por venir, después de vernos tanto por videos, por cuñas a través de la cámara. Hoy día queremos hablar de todo lo que tiene que ver con la actividad sísmica, que está bien potente este último tiempo. Bueno, todos los años somos un país sísmico y actualidad sísmica en nuestro país. Eso a raíz sobre todo del sismo del pasado 3 de noviembre, Juan Andrés Salfate, que enfrentamos los que vivimos en la zona centro del país, eso de las 0017 horas de la madrugada, con un movimiento que fue particular porque fue con un ruido bien intenso y fue de una duración bastante largo, por lo menos así lo sentimos. Exacto. Nos gustaría entender, Cristian, a partir de la descripción que hacía Michael, es a qué nos enfrentamos el pasado 3 de noviembre. ¿Qué sucedió? ¿Qué significa proyectivamente si esto es algo precursor, si es energía liberada que está contemplado dentro de los rangos normales, o si definitivamente, y como algunos dicen, en épocas estivales podríamos quizás, sería bueno, prepararnos para un evento mayor en una zona similar? Claro, aquí lo que ocurrió recientemente, y también comenzó a despertar la alerta a las personas, porque también el 26 de octubre hubo otro en la cercanía de los Andes también, es un evento sísmico clásico de subducción. Estamos acostumbrados que los terremotos ocurrieron en el 2015, en el 2010, están en la zona más costera, donde están literalmente acopladas las dos placas, la de Nazca versus la sudamericana, pero acá por la profundidad, más de 100 kilómetros de profundidad, es ya la parte donde tiene la flexura, donde está curvándose la placa de Nazca, y son catalogados sismos de nivel intermedio. De hecho, se han llegado a detectar sismos por sobre 300 kilómetros de profundidad. Entonces, ahí se habla de un sismo intraplaca, o sea, ocurre dentro de la placa, no por la fricción entre placas que se llaman interplacas. Perfecto. Entonces, acá tuvo una componente transformante normal, significa que tuvo un movimiento de estas características. Un bloque desciende, pero también se movió un poco en el sentido del eje. Y ahí, generalmente, los sismos intermedios, no hay estudios concluyentes, pero se sienten diferentes a los que estamos acostumbrados en la zona costera. Perdón, al sentirse diferente, podemos decir que cuando nos dicen, finalmente, que pasan de un 5,9 en intensidad a 5,7, es que ese número no nos sirve como referencia realmente, porque, o sea, te lo digo así, muy desde la cuneta, que no parece un 5,7, parece más fuerte, así se siente en relación un poco a la experiencia que uno tiene, y sobre todo que fue bastante profundo, por sobre los 100 kilómetros de profundidad del hipocentro. Entonces, estas características que tú nos dices, ¿hace que se siente de manera más violenta que otros, con el mismo número, el mismo grado de intensidad? Mira, ahí viene algo bien particular, y ahí es donde están las dos escalas de medición. Antiguamente, con menos instrumentación, se medía la sensación, que es lo que tú estás hablando, y eso me dio la escala de Mercalli, que es aritmética, o sea, literalmente, un 6 versus un 5 se siente una vez mayor o más grande que el 5. Ahora, ¿cómo se mide magnitud? Y por eso es muy relevante si fue 5,9, 5,7, ya que mide la energía liberada. Eso quiere decir, por ejemplo, un grado 6 versus un 5, el 6 es 33 veces más grande que un 5. Y un 7 es 999 veces más grande que un 5. Entonces, si nos vamos a esta escala 5,7, 5,9, una décima es tres veces mayor. Entonces, aquí estamos hablando de nueve veces mayor. Un 5,9 versus un 5,7, como es logarítmica, es nueve veces mayor. Por eso la precisión es importante. Ahora, si es superficial, si es profundo, te vas a sentir, y la cercanía que tengas, aquí estamos hablando de más de 100 kilómetros, versus Santiago, si tiramos la diagonal, estamos casi por sobre 150 kilómetros de distancia del hipocentro, se va a sentir, en teoría, para esa magnitud, mucho más leve que si hubiéramos estado parados sobre los Andes, o si hubiera sido un sismo de las mismas características de magnitud en la zona costera. Entonces, varía la distancia a la que estamos, y el tema de los ruidos muchas veces va asociado con la distancia, ya de que son una serie de ondas, no es solamente las P y las S, las primarias y las secundarias, las que se emiten. También viene en qué medio se transmite, si es rocoso, si es sedimento, si es sedimento saturado en agua. En Maipú se sintió diferente a los Andes y a Puente Alto y al Cajón del Maipú. O sea, ahí tenemos tres escenarios de cimiento, de sustrato completamente diferentes. Pero, ¿sabés que el tema del ruido, me quiero que... Un segundo, porque... Yo creo que todos tenemos la sensación que cuando el sismo viene acompañado de un ruido de ese tipo, lo primero que me sabe es que algo se rajó, o algo se está rompiendo, y tiende uno a darle mayor gravedad, aunque posiblemente sea solamente un efecto de sonido que no conlleva otra cosa. Esa sí pasa algo, se rompe algo de verdad, y esa cosa que se rompe con el ruido, ¿tiene que volver a reacomodarse para estar como se encontraba anteriormente? Tú dijiste la palabra clave. De hecho, el símbolo de la liberación de energía es una zona de ruptura. De hecho, por eso hablamos de... En el 2010 se dice Maule Vivo Vivo, porque es una zona de ruptura. El 27... Perdón, en el 1960 fueron mil kilómetros de zona de ruptura. Por eso fue tan gigante. Entonces, literalmente, lo que ocurre acá, hay una liberación de energía. Puede ser por acople, por presión, o por liberación de energía. En los dos casos hay un término de energía. Y sí, se rompe, porque es rígida la corteza. Y hay una fractura por la tensión generada o por la acumulación en sí. Y se quiebra. Por ende, por eso sentimos estos ruidos. Y hay una especie de acomodación. De hecho, para el 27F, el que tiene los casos más estudiados en el último tiempo, hay zonas, bloques que en relación al nivel del mar, algunos subieron 10 a 12 metros y otros bloques bajaron 10 a 12 metros. Producto de este acomodo. De hecho, la tensión generada en el 27F fue generando este levantamiento en la zona costera. Y al liberar la energía, ocurre este acomodo. Perfecto. Porque es un material sólido que lo estás presionando, estás tensionando, y necesita volver, estirarse, liberar su componente interno. Entonces, en este evento de los SANDE el 3 de noviembre, hay una tensión, se quiebra, y tiene que terminar de acomodarse en el espacio donde está confinado, y de acuerdo a las presiones en todas las componentes que están ejerciendo en ese punto. Es completamente como tú lo dices. Oye, Cristian, y en esa misma línea, entonces, es entre comillas, bueno que exista esta liberación de energía, ¿esto puede anteceder a algo más grande, o si ocurre algo más grande, sería independiente a lo que hemos visto durante este último tiempo? Esas teorías siempre se han manejado, porque claro, si uno habla de estos principios de la tensión, si vamos liberando, quiere decir eso, por un lado es, sí, un poquito, pero técnicamente es marginal, es como que le sequemos una pequeña miguita a la marraqueta. Es nada. Es nada. O sea, finalmente eso es lo que prima. es nada, porque por ejemplo, hoy día las zonas vulnerables que tiene Chile, la zona de Iquique, Punta Patache, treinta y tantos kilómetros al sur de Iquique, hasta la zona de Tocopilla principalmente, son más de cien años de acumulación de energía. Claro. El que ocurrió en el 2014 en Iquique es un pedacito de fragmento. Lo mismo el de Algarrobo 85, por eso se han llegado a estos estudios posteriores. Eso da para mayor análisis, pero yo creo que la parte gráfica es sacarle una miguita a la marraqueta en toda esta mega acumulación de energía. imaginemos, trazas de mil kilómetros, de quinientos kilómetros y a veces son zonas de ruptura de treinta kilómetros en un contexto de quinientos y libera un grado seis versus que ya tiene energía acumulada para más de un grado ocho. estamos hablando de que tiene energía acumulada para generar un evento mil veces más grande de ese pequeño tramo que se libera. Hay muchas personas, nosotros lo hemos conversado varias veces acá en el programa Salfate y mucha gente dice que bueno que está temblando porque se va liberando esta energía. Y el próximo no va a ser tanto. Y el próximo, el terremoto como que ha bajado el grado. Lo hemos dicho acá y lo estamos reconfirmando con el geólogo Cristian Salazar de la Universidad Mayor que eso no es así. Así que la gente que empieza a rezar que bueno que está temblando, lamentablemente no lo podemos calmar con eso. Eran teorías antiguas cuando había menos conocimiento. Y a eso quiero ir, a las teorías antiguas, cómo ha ido evolucionando un poco todo este tema del estudio porque yo me acuerdo, tiene que haber sido el año pasado, el 2020, tuviste una declaración que a mí me llamó mucho la atención en Hola Chile y que yo siempre que puedo y que hablamos de estos temas la saco a la mesa. Y hay mucha gente que dice no, las redes sociales, eso es imposible, qué sé yo. Y tú hablabas de que si bien no hay estudios concluyentes, hoy en día uno tiene que ser mucho más consciente de que tal vez el calentamiento global se influye justamente en los niveles de temblores o en los niveles de terremotos que estamos teniendo en Chile y en el mundo. En lugares donde a lo mejor no son tan sísmicos como nosotros se están viendo enfrentados esos movimientos. Hoy día ya noviembre del 2021, hoy día es cuánto, nueve, nueve por ahí, estoy medio perdido en la ficha. O sea, ocho, ocho, pero ya estamos pasados el martes nueve con la madrugada. Oye, ¿cómo se fue el año? ¿Hay estudios concluyentes? ¿Nos podéis contar un poquito de esta relación entre el calentamiento global y cómo estaría afectando los movimientos sísmicos? Sí, mira, de hecho, me he visto un espacio para otra cosa también. Para lo que quieras. El de México que ocurrieron, no recuerdo ahora que era en septiembre, ocurrieron en la misma fecha y tanto y así, como dos, cercanos a sus fiestas patriacias. Exacto. También en Chile generalmente han sido los días domingo, en la noche, también se ha conjeturado frente a eso. Frente al calentamiento global, primero, el evento sísmico está asociado a la dinámica interna de la tierra. La tierra es una naranja, la cáscara es la corteza y toda la carne de la naranja es una bola incandescente por sobre los mil, mil quinientos, dos mil grados celsius. Corrientes convectivas, tiremos casi toda la tabla periódica adentro, reacciones físico-químicas inimaginables. Un reto nuclear adentro. Todo cuanto hay. 50 mil Chernobyl metidos dentro de la tierra, o sea, es inimaginable. Entonces, los fenómenos internos de la tierra están millones de veces por sobre los factores externos de la tierra para los eventos sísmicos. De hecho, la dinámica interna de la tierra controla los fenómenos, también es una componente de la dinámica climatológica. Por ejemplo, el campo magnético. Y de hecho, les voy a dejar una cuñita. Qué bueno que tocaste ese tema porque nadie lo ha hecho y ojalá podamos profundizar el día de hoy con respecto de muchos campos científicos que están hablando con respecto a este suceso que parece que tiene fecha, incluso próxima, y que eso sí podría afectarnos fuertemente. Ah, ya sabías algo tú, Andrés, de esta anomalía magnética que viene, está por la zona central de Argentina y Chile que más o menos en 20, 30 años más se aproxima y nos va a hacer aumentar la temperatura localmente generando una especie de desertificación en la zona central y va a durar más o menos 30, 40 años. Es que este es un tema que casi... No queremos pichar el globo pero casi da para un tema completo que alguien no explico como Cristal lo está aseverando. Hay mucha gente que está hablando sobre el cambio de polo magnético que se está dando y que al igual que él que se mide como una forma de fuerza. Hay una fecha que no puede seguir presionando y eso, esa fluctuación podría generar una serie de procesos incalculables, digamos, y que los cuales nos podríamos haber afectado de tantas maneras pero bueno. Sí, mira, el campo magnético es el que permite que tengamos esta configuración de atmósfera y además los factores externos de la Tierra. Entonces, una cosa es el polo magnético que ha migrado históricamente y tengo al colega especialista en paleomagnetismo para traerlo, o sea, mi colega Matías Peña. Porque el del norte, porque no se envoen lo unísono, el del norte ha tenido una variación muy grosera en los últimos cinco años. Ah, y varía, varía constantemente la historia geológica de nuestra Tierra y además yo estaba hablando de un factor local en la zona central que se va a generar. Ajá. Ya, entonces, primero, el cambio climático, el calentamiento global en sí, es marginal, nuevamente como la miguita dentro y no hay una asociación directa porque está controlado por lo que ocurre internamente en la Tierra. Ahora, el cambio climático, yo soy un poco disidente en algunas cosas y... Para eso estamos. Sí, el cambio climático es un proceso que viene desde el origen de la Tierra. Aquí lo dejo también tal vez para otro programa. Ahora, ¿cuánto es la influencia del hombre? ¿Cómo está afectando el hombre? Es otro punto. ¿Podría ser nominal también? Ahí es donde se divide la ciencia completamente y nos agarramos de las mechas. O sea, ahí sí es categórico. De hecho, diferentes teorías todavía seguimos discutiendo muy fuerte, pero ojo, con hombre, sin hombre, el cambio climático ocurre. De un ciclo. Claro. Y lo otro es la influencia del hombre que así o sí de las pandillas aceleradas. Y ahí comienza esta discusión gigante. Cristian, leía noticias con respecto a algunos estudios recientes que habrían demostrado que existe una relación entre los cambios en la ionósfera y la propagación de terremotos y tsunamis. En relación a lo que hablábamos recién con respecto a los campos magnéticos. En el ciudadano salió algo. En el ciudadano y en varios medios también extranjeros en prensa internacional. Que dice que cuando se produce un terremoto las ondas gravitacionales y acústicas alcanzan la ionósfera generando cambios en el contenido total de electrones. ¿Tiene que ver este punto con lo que hablaban recién tú y Salfate con esto de los campos magnéticos? Exactamente. De hecho, recuerdo, no sé si fue aquí en el Ola Chile que en el terremoto de México se generaron destellos de luz en el cielo y llamó mucho la tensión. Como arcoíris eso está debido a la transferencia de energía hacia la ionósfera. Es completamente válido. Tienes que pensar que son niveles de energía que se liberan y la liberación de energía los electrones se excitan, saltan, etc. Y esa transmisión es la energía y la ionósfera es una de las capas de la atmósfera de la Tierra más sensibles cuando ocurren estas anomalías tanto internas como externas de la Tierra así que es completamente válido. De hecho, ¿a ti qué te gustan este tipo de cosas? Hay una marca de vehículos ex-soviéticos que están entrando mucho a Chile ahora y son todos mecánicos. Los soviéticos sus vehículos militares siguen haciendo los mecánicos cuando ocurran porque muchas barreras frente a bombas de cualquier tipo o barreras digamos de misiles están controladas por campo magnético. Y no utiliza el sistema digamos electrónico de todos los aparatos que es lo que siempre hemos hablado también. Los soviéticos siguen primando los rusos siguen primando los vehículos mecánicos. Oye, no puedo dejar de aprovechar esta instancia por lo siguiente. A ver, nos queda muy claro que los agentes externos en la Tierra ¿cierto? Ponte tú, el sol, el cambio climático lo que sea haga algún cambio o acelera algún proceso sísmico dado la fortaleza autovalente que tiene el interior ¿cierto? de la corteza de nuestro planeta. Te lo tengo que preguntar no sé si una vez más pero si es que lo más potente el regulador de nuestra vida está sucediendo dentro de la Tierra y no de afuera hacia adentro ¿es posible que un temblor porque es lo que yo vivo una vez más cambia el clima? o sea, lo de adentro sí afecta lo de afuera vale decir estamos en una ola de calor y suele uno decir es como una experiencia no llevo una estadística no tengo un Excel pero es como oye, es octubre y estamos llegando a 33 grados es algo récord y tiembla y se nubla y los próximos tres días quedan como uno dice bochornados lo de afuera no afecta lo de adentro lo de adentro un temblor puede afectar el clima de hecho la condición climática que tenemos en la Tierra es tanto por factores internos y externos o sea, hay un equilibrio los astrónomos están a decir que pesa mucho más el externo los geólogos están a decir que pesa mucho más el externo probablemente importan los dos pero bueno hay un equilibrio ahora sí se ha demostrado que cuando hay mayor actividad de manchas solares en el Sol son explosiones meganucleares con liberación del campo magnético sí se han registrado periodos de mayor eventos sísmicos que ya han aumentado este último tiempo las manchas solares junto con los volcanes que parece que no es casual entonces poder medir instrumentalmente poder ver la relación directa todavía no se llega a esa parte es como en los años 60 fue el terremoto de Valdivia y se activó el cordón CAUGE era simple estadística hoy día en el 2019 dos colegas chilenos logran generar una vinculación cuando hay un mega terremoto ciertos volcanes se activaron por estas condiciones porque hoy día hay más monitoreo de volcán y todo entonces con terremotos sin terremotos vamos a tener este cambio climático sí o sí estas temperaturas y tal vez nos puede llamar la atención tal vez ha temblado poco en Chile dependiendo del año y eso está asociado a que si hubo un mega terremoto previo o no se ha llegado hasta 8000 eventos sísmicos en el año normalmente alrededor de 7000 eventos sísmicos en el año tuvimos los picos de 8000 después del 27F después del 2015 en Canela Baja entonces eso sí ¿cuánto fue el del año pasado por ejemplo? fue alrededor de los 7000 ¿es como en el promedio? pasados los 6500 está cercano a los 7000 cuando se llega a los 8000 ha sido por ejemplo estos dos últimos eventos entonces aún hoy día no se determina una relación y lo veo de que debe ser más o menos marginal a priori es como hipótesis de que los eventos sísmicos tengan una influencia en el clima en el clima ok ¿qué más pasó acá con el temblor del 3 de noviembre? sí ¿cambió el clima? fue raro ¿cambió el clima? empezó el clima no y uno decía oye que es raro uno siente que siempre es así pero bueno claro estamos junto al geólogo Cristian Salazar geólogo de la universidad mayor justamente para hablar de todo lo que está pasando en esta actualidad sísmica y hablar de lo que de alguna forma se ha impuesto en los medios de comunicación quiero que veamos las siguientes imágenes porque la falla de San Ramón justamente es la que está impactando a todos de hecho el gobernador de la región metropolitana el señor Claudio Rego ya dijo que había que cambiar el plan regulador ¿pero cómo? mientras por ejemplo en lugares como Peñalolén se construye un condominio de grandes dimensiones en plena falla la falla que está densamente poblada es la que está hoy día en tela de juicio hay que alarmarse hay que preocuparse o hay que ocuparse todo eso y mucho más con Cristian Salazar después de esta causa se ven ya veo para que lo diga ya estamos de regreso acá junto a Cristian aclarando un poco todo esto que tiene que ver con la actividad sísmica de nuestro país que siempre nos tiene ahí muy atentos pero lo decíamos antes del corte Cristian hay algo que de repente uno empieza a leer la prensa y de un minuto a otro empezó a bombardearnos con información de la falla de San Ramón uno dice por algo será claro uno dice algo está pasando esto a raíz y lo estamos viendo ahí en el titular que era de la tercera del gran ruido muchas personas asociaron el ruido que se enfrentaba en este sismo del 3 de noviembre con la falla de San Ramón tendrá que ver no tendrá que ver lo cierto es que hay un informe el 13 de octubre a cargo de la comisión especial investigadora de la cámara de diputados que revisó la labor de distintos estamentos con respecto a esta a esta materia cierto del gobierno regional del ONEMI el ministerio de vivienda de la intendencia de la región metropolitana y también la CERNAGEOMIN y ellos pidieron de hecho actualizar el plan regulador porque dijeron que estábamos en un lugar de alerta se encendieron las alarmas a raíz de eso es que sale hablando cierto el intendente de la región metropolitana decir si hay que cambiarlo y ya de hecho el viernes o jueves pasado MIMBU aceptó y la gobernación metropolitana aceptó poner de inmediato los recursos para hacer los estudios muy rapidito partamos de la base Cristian de lo más simple que es como podríamos describir esta falla de San Ramón para la gente ya la falla de San Ramón por definición está considerada una falla activa porque en el mundo geológico falla activa significa que tuvo eventos sísmicos en los últimos 10.000 años y esta falla fue demostrada en el 2002 2013 publicación internacional válido 100% que tuvo hace 18.000 años un evento grado 775 y hace 7.000 un evento grado 775 y ahí se considera falla activa ya en los últimos 10.000 años posteriormente se toma la decisión estatal de invertir infraestructura instrumentos de medición GPS sismógrafo a cargo de el centro sismológico nacional decisión responsable a la fecha ya han pasado cuatro años o un poco más no hay sismicidad asociada a la traza de la falla San Ramón no hay los GPS no están indicando de que hay acumulación de energía esto quiere decir un GPS en las tres componentes X y Z si cambia su geoposición en un milímetro es traducible a X energía por lo tanto está intacto en cierta forma además la falla San Ramón si vemos de que está en el margen oriental de la cordillera los andes es porque es una falla que pertenece al sistema de la faja plegada y corrida del sistema andino sistemas de fallas que están inscritas en la cordillera los andes hasta Argentina entonces si vemos hacia el lado oriente todos estos cordones montañosos es todo hacia la derecha de la pantalla todo un sistema de fallas que hay no es la única se ve ahí y además el alfate está ahí mismo entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se comunica porque ese fin de semana fue un día viene la noticia de la comisión de la cámara de diputados dicen activación de la falla entre comillas activación lo primero que uno cree se movió como que se empezó a activar ahora en ese minuto no hay ningún estudio que demuestre de que comenzó un reloj de acumulación de energía todo está basado en un supuesto ¿qué pasa si la falla San Ramón libera energía energía que no tiene acumulada ¿qué ocurriría? es todo un supuesto es como que yo digo hoy día bueno y qué pasa si tenemos en Valparaíso un tsunami con olas de 100 metros o dejar la tenda entonces también pero el caso está cerrado entonces pero hay una segunda intención pareciera yo creo que primero titular es bien alarmista ahí está la intención directa de cliclear yo diría que hay que tener mucho cuidado en cómo se entiende la información porque de hecho mis colegas participan en estas reuniones en estos informes técnicos tienen una unidad de peligro y riesgo todos los geólogos sabemos que de Visviri a Cabo de Oro no estamos llenos de fallas tenemos la falla Likini-Ovki que va desde la zona de Villarrica hasta la península del Taitao tiene más de mil kilómetros está demostrado que es una falla activa también la falla Atacama que también es considerada una falla activa que cruza todo el desierto Atacama hasta más al norte con otro nombre hasta la zona de Iquique entonces se están centrando en una falla que según los argumentos técnicos no no corresponde que no hagamos carbón no tiene que gustar un gran peligro que ocurra mañana lo que le da un potencial es que hay una gran densidad de población a eso perdóname a eso quiero llegar porque cuando uno lee esos titulares lo primero que piensas es ah ahora lo van a hacer o sea yo ya compré en esa zona cuando me lo vendieron nadie me habló de ningún tipo de falla de San Ramón que se sabe ser muy poco ni mucho menos ahora uno tampoco averiguaba porque no lo tenía en común perdóname dijiste 2003 los 2013 2013 2013 pero reciente que se supone pero esos son 8 años 8 años para mí no es reciente y siguen construyendo a eso a eso quiero llegar entonces tú vas y ves que siguen construyendo siguen construyendo lo primero que pensaría yo si compré mi casa es primero quién me va a reembolsar esto porque me están diciendo que hay una zona de sacrificio que tenemos que salir de ahí eso es lo que dice el titular del diario y eso es lo que va a entender Claudio Rego digamos las cosas como son más allá del alarmismo y segundo es el pensamiento inevitable a quién mojaron o le llevaron un maletín para que se construyera de la manera que se construye tú cuando vayas a Peña y Nulén hay un minuto de decir en algún minuto las casitas van a ir por arriba el cerro va a llegar al otro lado entonces aquí quiero llegar quién se va a hacer responsable sobre todo de poner un alarma de este tipo y además perdóname que la gente que vive ahí créeme que mañana con un titular como este su casa no vale lo mismo que pagó a mí me extraña porque están parando a esta hora o sea cuál es la otra derivada que no estamos viendo de por qué donde aquí digamos las cosas como son ganan plata a manos llenas haciendo edificios objetos verticales por todas las comunas que pueden y que Ñuñoa digamos fue un desastre que la reina aún no lo permite pero ya en la primera orilla donde parte comenzaron a ser los lados del molde edificios grandes cosa que supone que no se podía a mí me parece que aquí hay un cuento más económico y político que otra cosa sí mira es complejo mira yo creo que lo único que coincido con esta cámara con esta comisión es que lo único que coincido es que Santiago necesita una actualización del plan regulador ok eso le hacemos check lo único y yo les digo de aquí les mando el mensaje a los señores parlamentarios hágalo falla San Ramón falla la Rayán está demostrado que está activa esa sí está acumulando energía falla infiernillo echada al sur de Santiago Pirke la Pintana sí está acumulando energía falla Santa Rosa todo el eje de la avenida Santa Rosa ¿en serio? ¿santa Rosa? falla San Felipe perdón Melipilla Monti entonces el mapa tú citabas ciertos años el mapa geológico en 1980 de uso público toda la municipalidad de intendencia etcétera marca la falla San Ramón en el año 74 se fija que no se puede construir sobre la cota 1000 se han tomado medidas reactor nuclear de la reina sobre la falla hay un estudio espectacular en los años 60 falla Pocuro se llamaba fue construido el reactor para resistir sismo de grado 10 ¿qué quiero decir con lo del reactor nuclear de la reina? si esta falla llega a tener energía acumulada y llega a generar un sismo son eventos corticales sismos corticales no de subducción como los que estamos acostumbrados que llegan hasta más o menos grado 7 grado 7, 5 y te doy este ejemplo la ciudad de Los Ángeles ¿qué falla pasa por el medio? Los Ángeles, California San Andrés hay una película de eso se sigue construyendo entonces el mensaje señores parlamentarios equilibrio y sensatez equilibrio entre todas las ciudades y todos los países están expuestos a eventos naturales ¿cómo construimos? ¿de qué manera? ¿cuál es la mejor alternativa para? eso es lo que hay que responder perfecto mira, perdón no quiero dejar pasar esta oportunidad que hay algo que nunca he entendido bien en este equilibrio y en esta ecuación nos han dicho que esto en un periodo de aproximadamente cada 8000 años se activó la faz de San Ramón y te han mostrado que la tierra se levantó porque este no es el típico terremoto sino que es vertical ¿no? se levanta la tierra de golpe así más o menos de manera bruca y te muestran que el levantamiento es importante o sea un murallón o sea y uno dice wow o sea si en un segundo la tierra hace así o sea todos los que estamos digamos en esas comunas digamos que es la gran densidad poblacional se verían en serio aprieto por otro lado dicen cuando llega la parte de los expertos oye ¿y de cuánto sería? y veo que tú lo confirmas 72 a 7,5 corrígeme acá ¿por qué es tan importante este tema? te lo voy a preguntar superfrío porque hasta lo que yo entiendo un 7,2 un 7,5 en Chile es como que sale en el diario pero no pasa nada o sea digamos no te digo me lo bailo pero en realidad de los 8,2 para arriba yo digo en Chile hubo un terremoto y tenemos que hacer campañas pero un 7 es como que hasta lo que yo recuerdo no pasa nada claro o sea de hecho los corticales tienden como son más superficiales como que el remesón es más fuerte y de hecho se ha llegado a estimar de que no generan destrucción pero generan daño de hecho y hay que mirar a ver uno es mirar cómo fue antes grado 7,75 tuvo un movimiento en la vertical de máximo 5 metros ya igual como seremos el único país en el mundo que enfrentamos esta situación no Los Ángeles, California falla San Andrés en Italia tienen la misma configuración problemática etcétera etcétera se ha normado diferente se ha planificado que ahí es donde yo digo es el cheque que le digo a esta comisión revisemos la planificación territorial tenemos 8 quebras activas tenemos más de una falla hacia dónde seguimos creciendo y de hecho qué construir de hecho Peñalolén hasta antes del 2000 no tenía edificio algún alcalde cambió la normativa y permite construir edificios sobre la falla San Ramón y que vean los sobres claro entonces y ojo y aquí yo digo algo también la inmobiliaria sí construyen pero alguien les aprueba el permiso y son permisos ambientales donde hay una componente peligro y riesgo geológico qué tan certeros qué tan a ver no es certero qué tan éticos son esos estudios qué tanto podemos confiar nosotros porque es un tema que ha atravesado varias veces el programa Así Somos que lo hemos comentado y de repente uno como ciudadano a pie sin ningún tipo de expertise en estas áreas uno siente que efectivamente está la caricatura de el caballero con el maletín con billetes listo ahí está mi maletín soy dueño de la inmobiliaria ahí está la plata tú fírmame el papelito en las comunes un sobre Michael un sobre con efectivo sí bueno puede ser el sobre el maletín como usted se lo quiera imaginar porque da la sensación de repente uno ve que están construyendo en lugares que es imposible a ciencia cierta o a lógica de cualquier ciudadano que hayan hecho un estudio de impacto ambiental certero responsable es un poco así o estamos en un país donde efectivamente se pasa por muchos filtros o no los pescan y el estudio finalmente tiene que ser o el estudio va pero no lo toman en cuenta claro o no lo es que pueden no tomarlo en cuenta sí mira lo único perfecto que existe en la tierra son las matemáticas así que siempre está ese porcentaje la matan bien claro ahora mayor o menor yo creo que esa es la gran discusión ¿qué es lo que se puede argumentar? todos podemos visitar la página del servicio de evaluación de impacto ambiental se divide por regiones y están los proyectos y los podemos visitar y cada proyecto tiene un sistema de consulta ciudadana la misma junta de vecinos organizaciones fundaciones lo pueden solicitar y se aplica por otro lado tú puedes presentar el peor informe se entrega ese evaluado con hacer indicaciones se devuelve se debe solucionar los problemas técnicos no es dar respuesta así no ni cosas por el estilo se vuelve a emitir y ya en la segunda respuesta si no satisface el proyecto se cae y parte de cero tiene que volver a ser sometido entonces esta normativa esta normativa que es la ley 19.300 del año 1990 que si necesita una actualización resguarda eso y en el papel y en la práctica bajo mi conocimiento y lo que me ha tocado abordar que también hago consultoría ambientales si trabaja bien hay límites estás entre el límite de acá y el límite de allá si a mi nunca me han llegado con maletín tampoco he ofrecido maletín por ejemplo los mismos que evalúan ¿quién evalúa atrás? Consejo Monumentos Nacionales CERNA, GEOMIN CONAF SAC Dirección de Agua pasan todos esos filtros van a las diferentes oficinas técnicas y tienen sus pronunciamientos o sea podríamos confiar podríamos confiar entonces no es que ojo claro no es que la minera la constructora la carretera construyan de quiere y como quiera y el resultado está a la vista cuando hay un terremoto no se viene todo abajo como en otros países el tema es la normativa siempre la normativa va a ir más atrás de lo que dice la realidad ese es el gran problema ese es el punto porque hoy día estamos hablando de la falla de San Ramón que tiene corregime si me equivoco una extensión de aproximadamente 50 kilómetros el 55% de esa superficie está habitada y no solamente hablamos de casa sino que también hay colegios hay universidades hay comercio hay una vida finalmente y estamos hablando y estamos hablando también de un sector que es muy caro es muy exclusivo la gente que quiere un poco alejarse de este caos del centro del smog y tener una mejor calidad de vida en varios aspectos se va justamente a los sectores que son más precordilleranos entonces además cuando le han preguntado en este mismo boom a raíz del temblor que vivimos el 3 de noviembre en las noticias por ejemplo le preguntaban a la gente oigo, usted sabe en qué consiste la falla San Ramón usted sabe que está viviendo sobre la falla San Ramón muchos decían sí, algo sé como que algo he escuchado pero da la sensación que la gente tampoco está muy enterada de lo que pasa en la zona en donde ellos decidieron adquirir una propiedad entonces también hablamos de una desinformación por parte de la gente y al final un riesgo porque ante cualquier emergencia ¿quién responde? como decía Lama yo no sé si por ejemplo un seguro a tu vivienda si se cae o algo pasa se fractura no sé, etcétera si un seguro responde si es que esta normativa no está vigente o se construyó con una normativa que está obsoleta sí, o sea de partir del tema de los seguros que ellos diferencian terremoto y temblor de ahí nace la diferencia en Chile bueno, ellos hacen el primero el estudio donde está emplazado etcétera y si ya te aprueba el seguro tú lo puedes aplicar ahora, claro aquí viene la confianza que se da a nuestra autoridad nosotros como ciudadanos yo soy geólogo usted es periodista etcétera con diferentes profesiones camarógrafo ninguno de acá abogado ninguno de acá ingeniero ninguno de acá especialista en, no sé en energía nuclear y cosas por el estilo y ahí viene la confianza y la responsabilidad que se le da a nuestras autoridades y los organismos técnicos se construyeron esa casa ahí es porque se podía exacto uno confía en su institución finalmente no hay lugar en el mundo que no sea afectado por los procesos naturales porque es dinámico obvio de hecho nosotros somos las visitas que nos instalamos en el lugar entonces te encuentro toda la razón y la preocupación como persona de que puedas tener y aquí viene nuevamente el primer check sí el plan regulador de la ciudad de Santiago necesita una actualización la normativa necesita una actualización sí solamente por la falla San Ramón estoy en desacuerdo hay que incluir más componentes sí más visión más estudios técnicos sí y que tengamos esta complejidad geológica natural climatológica etcétera no es prohibitivo es cómo vivimos cómo construimos por ejemplo zonas de tsunami dichato que lamentablemente desapareció por completo no se pudo volver a construir lugar de dormitorio en la zona afectada o sea nadie puede dormir en la zona que fue inundada pero si hay locales comerciales áreas verdes canchas el uso del territorio entonces hay que irse adaptando siendo que era previsible claro o sea de hecho los registros anteriores lo mismo la quebrada de Macul que se tomaron medidas pero también estas piscinas decantadoras tienen un límite piscinas continuas tienen un límite máximo también para ciertos eventos ahí también uno dice porque tenemos que esperar que suceda para hacer el cambio justamente porque tenemos que esperar que pase lo que pasó aquel año en dichato por ejemplo Cristian tú hablaste de otras fallas que incluso dijiste teníamos que poner más el ojo que eran más preocupantes incluso que la falla de San Ramón tú tienes dentro de tu expertiz alguna idea o alguna lógica o alguna teoría de por qué hoy en día se pone en la agenda de los medios la falla de San Ramón como una urgencia y no se habla del resto de las fallas que me parece yo dentro de mi ignorancia tampoco la había escuchado tampoco sabía que estaban incluso más activas o eran más peligrosas porque los medios hemos ido impuestos la falla de San Ramón constantemente como la única ¿tenía alguna lógica de por qué preocupa más esa falla que atraviesa a simple vista el sector oriente versus otras que no tienen que ver con el sector oriente de la capital? mira es difícil una pregunta que me hago constantemente y lo discutimos con los colegas y una de las conclusiones que llegamos que puede haber sido casualidad y una casualidad comunicacional estos estudios de falla activa por ejemplo la zona de Concepción la zona de Avenida Chacabuco Avenida Los Carreras también son fallas de hecho aquí está el Cerro Caracol el Cerro La Pólvora hay estudios que se estuvo viendo si eran activas o no y así en diferentes ciudades y por lo que tengo entendido fue una casualidad que justo alguien se tropezó con este estudio y lo tira y comenzó a tomar vuelo y yo creo que comienza a tomar mayor noticia porque es la ciudad más importante de Chile la que congrega mayor población ya además está emplazada en una zona altamente densamente poblada o sea siempre se habla más del sector oriente pero por ejemplo Puente Alto la Florida el hospital Sotero del Río que es el hospital más demandado de Chile el que atiende más personas Puente Alto sería la más afectada claro de hecho la más habitada entonces yo para digamos cómo se debería abordar responsablemente ya pongámonos serio con el plan regulador veamos la infraestructura crítica eso hoy día sí se sabe de que el Sotero del Río necesita una nueva instalación dónde la ubicamos cómo la ubicamos lo que se comienza a construir lo que ya está construido cómo lo abordamos en una eventualidad cómo actúa la población porque de hecho hasta han planteado una zona exclusión de buffer de 300 metros y yo hago siempre la broma y qué pasa en el metro 301 dónde pasa la traza de la falla de San Ramón por ahí por las perdices por los presidentes pero perdón es que tú acabas de decir algo que ahí queda expuesta la trampa o el populismo no 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 pero es que después el metro 300 si el gobernador dice preocupémonos de la falla de San Ramón y cuántos metros da 300 una cosa así no me acuerdo si la comisión o una propuesta habla de 300 metros ya pero imagínate o sea digamos que tres cuadras a la redonda es peligroso pero mentira si hay un terremoto hasta lo que yo recuerdo son sus buenas decenas y a veces centenares de kilómetros que se ven afectados de la misma manera entonces perdóname que no me salgan los terremotos pero cuando vuelven a colocar el tema de la falla de San Ramón y empiezan a tomar medidas así aquí se puede construir aquí no acá hay que estar encerrado Crita perdóname acá hay otra intención que no tiene que ver con una decisión geológica y urbanización tiene que ver parece con un negocio de la inmobiliaria que es lo que ha estado explotando en este último tiempo sobre todo cuando se ve una burbuja están evitando algo parece o no es que claro le dan a las inmobiliarias y digo ya pero una zona exclusiva de la inmobiliaria no les conviene ellos son los que más pierden en este caso pero algo quieren porque está raro le quieren dar retroactivo a la inmobiliaria y yo digo bueno las inmobiliarias todas fueron aprobadas con declaración de impacto ambiental permisos municipales o sea no tiene sentido lo que están proponiendo eso es lo que voy si me cuesta entenderlo yo quiero dar una pregunta plantea porque hablaste de muchas fallas hablaste de la Rayana hablaste de Santa Rosa no solamente de San Ramón alguna gente le dice Rondamón ojo para que ahí la ignorancia caiga con ella si una de estas fallas como dijiste algunas tan activas como la de la Rayana comienza a tener actividad puede provocar en el tiempo si es fuerte que las otras fallas vayan despertando y vayan tomando actividad como si fuera una cadena respóndeme la vuelta al corte estamos de regreso aquí en Así Somos de día lunes bienvenido Michael Roldán muchas gracias vamos corte no tiene sentido eso es lo que pasa pero si tendría sentido sacar algunas inmobiliarias para meter después a la inmobiliaria del amigo a la inmobiliaria del familiar y empezar a hacer ese negociado es que yo creo que acá no estamos dando cuenta de algo que nosotros ni siquiera hemos sospechado al hacer esta pauta es que la falla de San Ramón es un tema importante no tanto como otras que tú no acabas de explicar que nadie está hablando de eso y que las medidas urgentes aprobadas en tiempo récord en tiempos tan caóticos como lo estamos viviendo en este país de repente nos damos cuenta que no se entiende por qué están haciendo esto porque no tiene ningún sentido no evita nada solo detiene la construcción y aquí uno se pregunta si las comunas sacan tanta plata pasando visto bueno ya hagamos un edificio haga lo que quiera estarán perdóneme como que estamos hablando con el tema de Dominga es que están eliminando la competencia los que tenían promesa de utilización de terrenos para meter a otras entonces porque está raro o sea simplemente sí está raro o sea sí está raro podríamos hacer un estudio del comportamiento histórico no estoy culpando a nadie pero del intendente de la región metropolitana a lo mejor en esta materia ver de cómo se ha relacionado con los permisos y los cambios es que se dio una vuelta pero con él que está liderando esto pero mira Orrego con lo que dice ahora y con lo que ha dicho antes Orrego conoce bien el tema porque él fue alcalde Peñalolén de hecho el manejado el plan regulador tengo entendido que en el periodo de él como alcalde se permite construir cierto edificio y generó molestia en la población de Peñalolén quería construir o sea no construyeron edificios y fue de la política con la comunidad ecológica como de esa época que estamos hablando mira yo todavía no llegaba a Peñalolén pero parece que hay mira ahí la comunidad ecológica también hay que pensar 20 años atrás estaban al medio de la nada tenían puros viveros antes entonces a mí me cuesta imaginar no me gusta pensar tampoco que hay manos por atrás cuál será el objetivo final me cuesta pensarlo y dilucidarlo lo que sí veo que Santiago tiene un déficit gigante de vivienda hacia dónde más se sigue construyendo la conectividad y cómo construimos y no quieren hacer casas de emergencia para allá es posible eso parece hacia dónde sigue construyendo Santiago entonces por eso el gran cheque que doy es hay que actualizar el plano regulador pero con lo que en todo los componentes involucran vamos con tu pregunta eso porque parece que estuvo larga la pauta hacia los comerciales vamos a ver con la pregunta que es que te plantea que bueno vibrando abajo amigo nuevamente eso es para las camas mi querido me podría responder la pregunta porque tengo la sensación que suene de un poco de ciencia ficción incluso hablábamos de la película esta de San Andrea la falla de San Andrea con la roca etcétera etcétera no me acuerdo buena película una falla al despertar podría provocar que las otras despierten provocando aunque sea de ciencia ficción una hecatombe de la cual sería muy difícil recuperarnos claro mira lo que ocurre de hecho lo decía en una de las preguntas anteriores tú la zona de ruptura de hecho el evento comienza en un lugar y este es la traza de la falla y si comienza a activarse todo el trazo no quiere decir que la tierra se parte en algunos casos si ha ocurrido que se forman grietas profundas etcétera como el caso de los glaciares que parte por ejemplo el glacial en una parte y se abre como un vidrio que se raja ahora si se necesita que estoy viendo acá la imagen de Gugler un estudio detallado de la cuenca de Santiago y de hecho si yo llamo a eso porque es la más densamente poblada la mayor población si tienen sismicidad las fallas que nombré anteriormente registro sísmico reciente reciente el sur de Santiago Infernillo Chada de Pascal el colega determinó que la falla el Arrayán tiene actividad las zonas de farellones a la falda del Cerro del Plomo siempre escuchamos eventos sísmicos a 40 kilómetros farellones 45 es un clúster gigante una agrupación de eventos sísmicos hay una mina ahí también los bronces pero la magnitud no está relacionada a la mina también la falla Melipilla ahora se necesitaría estudio técnico para ver si hay una interconexión es poco común generalmente si en un eje si eso si pero acá están involucrados orientaciones porque no hay estudios de eso no deben haber así hace mucho tiempo todavía estamos claro en una etapa básica yo creo de que mira de hecho es algo súper entretenido hoy día ha entrado fuerte todo lo que es la inteligencia artificial el Big Data hay mucho dato Cerna Geomim Servicio Sismológico ha colectado una cantidad de datos gigante yo creo que debe tratarse de esa perspectiva de la Big Data hoy día para integrarlo actualizar la geología de Santiago para conocerla mejor y el conocimiento para tomar decisiones esa es nuestra misión generar este conocimiento para tomar decisiones para el diferente uso del territorio claro pero siempre es bueno escuchar expertos como tú a nosotros nos queda la película mucho más clara porque estamos viviendo en una época en donde nosotros desconfiamos y hay una crisis de confianza general hacia nuestras autoridades entonces si escuchamos al intendente de la región metropolitana explicar esto no es lo mismo que escuchar a Cristian Salazar y no es porque esté acá sino que porque a uno también le queda mucho más claro el panorama en cuanto al tecnicismo del asunto porque la verdad es que uno duda duda a ver serán buenas intenciones será efectivamente cambiar el plan regulador con el fin de proteger a la gente o habrá algo detrás porque y te quedas en la siguiente pregunta no sé qué opinas de esto sabemos que hacia los sectores más precordilleranos no sé lo anetxean la dehesa vemos que se construyeron viviendas sociales por ejemplo me acuerdo una vez hace muchos años en Mega nos tocó hacer una teleserie que tocaba un poco esa dinámica de que había un sector más vulnerable al lado un sector mucho más pudiente y que los vecinos construían un muro esto en ficción construían un muro como para no mezclarse como para no mezclarse no sé si eso hoy día será ficción o no pero sabemos que existe ese panorama por ejemplo tú vas a Loanetxeá y efectivamente hay lugares que son más comunes y hay otros que tienen casas de miles de millones de pesos entonces será esto quizás una excusa para evitar en esta necesidad de ampliar Santiago porque cada vez viene más gente a vivir a nuestra capital para dónde crece la ciudad y evitar que más gente llegue a estos barrios más exclusivos es una hipótesis válida de hecho cuando lo hemos conversado con colegas nos cuesta elucidar por qué ustedes son comunicadores saben mejor por qué una noticia crece y cómo se hace crecer si de hecho si ustedes ven las declaraciones de los autores de los artículos y el estudio de la falla San Ramón en profundidad en ningún momento ya han dicho que tiene energía acumulada hoy día en ninguno Gabriel Vargas que ahora se llama Gabriel Easton o Sergio Barriento ninguno de ellos ha dicho tiene energía acumulada se les puede preguntar sin ningún problema entonces pero Gabriel Easton era un poco más como un poco más fatalista en cuanto a este tema él habla de lo que ocurrió claro como de la acumulación en los años claro pero falta este tramo del medio hay que demostrar que esté acumulada esté o no esté acumulada se tienen que tomar sus decisiones diferentes en Santiago de cómo se están llevando ahora por eso vuelvo a citar el cheque la actualización del plan regulador y no tan solo en Santiago o sea por qué están llegando todos a Santiago conectividad sistema de salud sistema de educación se necesita mejor en las provincias por qué no vivimos en provincias yo soy de provincia y yo decía cuando se vuelve a Chile cuando estaba mi doctor en Alemania me voy a trabajar de Arica a Punta Arena menos a Santiago y llegué acá o sea soy feliz acá y todo pero cómo descentralizamos que es un gran desafío que tenemos y lo otro esa promesa campaña siempre promesa campaña nunca pasa el motor económico de 40 a 50 años son proyectos pesados y lo otro todas las ciudades y todos los lugares están propensos a tener alguna inclemencia natural no colocarnos en el lugar más riesgoso dónde es el menos riesgoso menos vulnerable cómo construimos cómo actuamos cómo educamos la población ya están Valparaíso no lo podemos reconstruir toda la zona de la traza de la falla de San Ramón no la podemos volver a construir cómo mitigamos el posible daño esa es la grande respuesta ambiental que se deben responder cuando sale este estudio el 13 de octubre de esta comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados a continuación sale también el Ceremi de Vivienda y Urbanismo a decir efectivamente ya hay que cambiar este plan qué sé yo pero nosotros estamos preocupados hace mucho tiempo de hecho a principios de este año ellos citaban a principios del 20-21 nosotros hicimos una especie de reunión con distintos geólogos nos juntamos para hablar para debatir para conversar de la falla de San Ramón uno como no sé persona uno ve eso y dice uy qué bueno están preocupados son efectivas esas reuniones se hacen abiertas a todos los geólogos o son como lo acostumbra hacer este gobierno que es como la mesa la comisión COVID la hago con mis amigos nomás para que me vayan a sobar el lomito cierto y me digan lo que yo tengo que decir ya están todos de acuerdo ¿existen estas comisiones son abiertas? mira yo independiente de una opinión muy personal independiente del gobierno de turno el estado tiene sus organismos técnicos y su oficina técnica a quienes preguntan reportan hacen los estudios además el estado por su ministerio de ciencia antiguo Cónicid financia estos estudios que tributan nosotros los rendimos los entregamos exponemos los congresos científicos etc son suministros que se entregan son platas públicas con las que investigamos yo he investigado he sido becado con platas públicas etc y esto es una forma de aportar ¿se toman en cuenta? yendo a los colegios entonces sí se toman en cuenta uno de los grandes temas es que después son diferentes componentes entonces puede ser una voz muy fuerte y decir no, esto no está activo esto sí está activo esto sí es peligro esto no es peligro cualquier posición pero están después diferentes organismos desde abogados médicos en estas decisiones profesores diferentes estamentos por decirlo ya por no nombrar oficinas técnicas entonces uno por ejemplo a ver el informe de resiliencia presentado hace 5 años había un simólogo un geólogo ¿existe un informe de resiliencia? exacto y 4 o 25 personeros ¿y de cuándo hace un informe? de hace 5 años más o menos informe de resiliencia de desastres naturales de Chile había director CONAF director CERNAGEOMIN director Servicio Simológico Nacional y los otros eran organismos económicos humanistas que no eran técnicos frente a estos problemas 3 versus 24 claro está ahí perdido entonces eso yo creo que hay que darle más peso a lo técnico claro todas estas medidas tienen sí un costo y aquí entramos yo creo no soy político pero yo creo que aquí está la clásica pregunta problema de educación problema de salud problema de conectividad problema de infraestructura y los problemas ambientales los países los comienzan a abordar cuando ya tienen cierto nivel y ciertas componentes solucionadas por eso estos temas ambientales son tratados más tardes porque hay otras necesidades que solucionar primero entonces esa es la dinámica que se da pero el día problemas ambientales tiene que ver con la forma de vida obviamente la salud y la educación son clave pero los problemas ambientales son parte de la salud claro en la calle a la persona le pregunto usted quiere que el colegio y la beca Junave se la mejoren a su hijo o que veamos el plano regulador producto de la falla sanitaria no que te vaya a la vez ese es la dinámica del problema ambiental una pregunta técnica Cristian que ya nos quedó claro creo que a ver no quiero ser majadero pero si hay gato encerrado frente a reposicionar el tema de la falla san ramón y las medidas que rápidamente se aprobaron que nos sirven entonces queremos entender un poco para donde va y yo creo que lo que decía Monti lo que habíamos puesto antes es de que parece que no quieren que la ciudad crezca en viviendas de emergencia hacia ese lado porque quieren mantenerlo así todo pirulo en fin ok pareciera ser una respuesta deja preguntarte otra cosa tú dices que la falla san ramón los estudios técnicos demuestran que no está activa no debería ser tema en estos momentos energía acumulada energía acumulada claro no se ha demostrado esto claro conversemos en 500 años después porque no se ve para cuando por ejemplo hoy día nos vamos a dormir y no hay energía acumulada en la falla san ramón mañana lo volvemos a chequear el día de mañana 24 horas después y dice oh se movió desde que parte el fenómeno de energía acumulada hasta que sucede el terremoto se sabe más o menos cuánto el plazo o sea si en estos momentos no hay y mañana parte supongamos que 24 horas parte decimos ya partió pero esto debería ser en 100 años más una cosa así tienes toda la razón y muy buena pregunta de hecho puede ocurrir mañana puede ocurrir a la noche que comienza alguna actividad sísmica y comienza el reloj de acumulación fuerte energía y que se comienza a demostrar esta sismicidad puede en términos probabilidades podemos ser afectados antes y 50 veces por otros eventos sísmicos que este no es que en un día se activa todo si ocurre porque esto está al final igual controlado por la subducción la acumulación de energía ocurre por esta subducción pero es una falla que actúa en conjunto con la falla faja plegada y corrida entonces las probabilidades si la san ramón comienza a acumular energía las otras del sistema andino también las otras del sistema costero también no es que esta solamente comienza a acumular energía entonces es más probable que se libera energía en otras zonas vulnerables del país entiendo y esta no actúa independiente ahí viene tu pregunta anterior si están interconectadas desde el punto de vista de acumular energía se habla por zona por segmento ahí sí perfecto maravilloso ahora el tema de los volcanes perdón aprovecho tirarla este fue el año de los volcanes la geología que dice pasó algo se viene algo mira la dinámica de los volcanes también está hay diferentes componentes por ejemplo los volcanes chilenos están dados por el sistema de subducción el caso de la palma en España en las canarias es un sistema intraplaca es la misma placa que tiene adentro una fractura como el caso de la isla de Pascua la isla de Juan Fernández y tuvieron hace 700 mil años y dos millones y no recuerdo el otro número exacto me estoy pareciendo un candidato perdón pero hace miles de años no es que los geólogos no hacemos bromas cuando no equivocamos los números por eso tenemos harta matemática y ese tipo de signaturas entonces son volcanismo intraplaca dentro de la placa el de Chile es producto de la subducción hay otro por ejemplo Islandia que es divergente que es separación de placa creación de corteza entonces si a veces llama la atención asociarlo no hay una conectividad entre ellos son diferentes escenarios Islandia La Palma Chile ahora si hoy día el Villarrica el Lanín el Copahue el Calbuco el Cordón Cauye si algo está pasando y pasó 27F se activaron esta serie de volcán en el sur de Chile Cristian vamos a seguir con este tema porque está interesante claramente vivimos en un país sísmico volcánico también y nos interesa saber qué va a pasar seguimos conversando con Cristian Salazar geólogo de la Universidad Mayor a la vuelta de esta pequeña pausa comercial gracias qué más quieres de mi Dios bueno ya estamos de regreso ya en esta madrugada día martes continuamos con Cristian Salazar hablando de todo lo que tiene que ver con la actividad sísmica muy importante y lo conversaba un poco en la pausa no buscamos alarmar a la población no buscamos preocupar a la gente queremos que nos ocupemos de esta situación y es lo que siempre decimos acá en Así Somos recordar que vivimos en un país sísmico así que hay que tener justamente la mochilita y no la mochila que usted armó hace 5 años hace 6 años y revisando las pilas las baterías que las cosas no estén vencidas todo eso queremos que nos ocupemos de esta situación en esta pasada no hay que tenerle más miedo a los políticos que los terremotos o sea el gran terremoto ha sido político o sea una vez más el gran terremoto ha sido político y no quiero ver qué va a pasar después de esa primera vuelta Cristian estabas con Lidia porque también claro somos un país rico en volcanes de alguna forma ahí estabas desarrollando la Lidia Sí o sea de hecho fue demostrado por mi gran amigo Daniel Basualto Cristian Faría geofísico vulcanólogo y sí en un segmento lo demostraron y de hecho ocurre en el 27F se activa el caulle el calbuco uno, dos, tres años después eso ya está demostrado ocurre y fue producto de este gran evento por la misma compresión que genera interna las cámaras magmáticas etcétera y eso sí lo que ocurrió este año en diferentes lugares del continente son diferente configuración geológica que no debería existir relación entre ellos Ok Cristian ¿qué se viene? tenemos que estar atentos tenemos que estar preocupados precavidos ¿qué recomendación nos puedes dar? Sí, bueno de partida yo considero que después del 27F hay un ante y después así como vulcanología después de Chaitén hay un ante y después desde el punto de vista técnico y de la conciencia de la población y de cómo abordar las decisiones porque lo daban por muerto ese exacto de hecho felicito de que hoy día se haya incluido en el protocolo las alertas preventivas en ese lapso de tiempo para tomar para concretar la decisión o los datos para decidir evacuar o no por si viene un tsunami claro es algo muy 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 bueno y claro hoy día hay zonas más vulnerables donde sí se ha educado se ha señalizado se ha sociabilizado que eso es lo que estamos haciendo que es sociabilizar a la población con estas problemáticas sociabilizar y educar y también los elementos técnicos y está medido las zonas que están más vulnerables hoy día en Chile la zona entre Iquique y Tocopilla la zona de la región de Atacama Costa y la zona entre los vilos Pichilemu son las zonas que deben tener mayor atención han habido planes preventivos educación a la población señalética y son las formas de abordar las llamadas lagunas sísmicas las llamadas lagunas sísmicas que ya llevan está demostrado con instrumentación gran acumulación de energía con deformación de corteza con presión eso no cabe duda matemáticamente y físicamente demostrado ahora no se sabe si es hoy día mañana 50, 100 años más si pasa más tiempo si va a haber mayor liberación de energía porque es mayor periodo de acumulación eso es lo el punto negro se podría decir claro pero estar muy consciente de cómo abordar este tipo de problemáticas y vuelvo a remarcar no existe lugar en el mundo que no se vea afectada por las condiciones de la naturaleza unos más unos menos unos tienen huracanes etcétera nieve etcétera Chile es un país geológicamente activo estamos en una configuración compleja para terremotos y volcanes eso es lo que nos llama cambio climático y ahí viene con las variables toma de decisiones planificación cómo enfrentamos Chile al futuro frente a los cambios ambientales Cristian y le sumo al tema que surgió espontáneamente hoy día contigo tu colega sobre el cambio magnético en el planeta que eso Chile pues verse tremendamente afectado y el mundo no va a hablar y eso da para un programa completo eso es genial lo vamos a dejar entonces para un próximo capítulo de Así Somos oye este aplauso es para Cristian Sanzar que es un amigo de la universidad mayor amigo del canal además muchas gracias por estar hasta esta hora con nosotros Cristian dejarnos todo tan clarito amigos nos reencontramos mañana eso 30 horas de la madrugada más menos así somos necesito vacaciones no va ojo me quedan vacaciones todavía nos vemos mañana pero si me quedan vacaciones no